El Día de Turismo se congratula en felicitar el día de hoy a todos los actores tabasqueños que se encuentran tanto en nuestro estado como en nuestro país y a nivel internacional también, porque de esta forma ellos enaltecen el nombre de nuestro estado, como bien comentaba Fredzi. Y me gustaría comentarles que esto ocasiona para el tabasqueño, para nuestro estado y todos los prestadores de servicio turístico, que sea más atractivo, que llame más la atención, que el visitante quiera ir a los lugares en donde se filmó tal película, en donde hubo tal locación. La Secretaría de Turismo se encuentra en constantes recorridos con productores que desean hacer alguna filmación, algún cortometraje, y nosotros los apoyamos a que ellos puedan encontrar la locación perfecta. La Secretaría de Turismo y todas las coordinaciones de turismo, los directores de fomento económico siempre estamos en constante apoyo para poder...